Bueno, en el día de ayer a la noche, llego de la casa de mi novia y todos los días le saco la batería para estar seguro y a eso de las... hoy a la mañana, perdón, mi mamá me despierta diciéndome que el auto no estaba. Entonces salgo y no estaba el auto, le aviso a mi pareja que el auto no lo tenía y mi pareja llama a la policía y yo dentro de todo salgo a mirar atrás del terraplén y mi hermano sale en ese momento y mira para el lado del arroyo y ve un... hay un árbol ahí, quedaba sombra y había un bulto negro y mi hermano se acerca y yo cuando vuelvo de atrás del terraplén porque mi novia me avisa que la policía venía para acá me dice, fíjate, dice que allá hay un bulto negro entonces me acerco ahí donde me dijo y estaba el auto quemado ahí. Bueno, ¿algún vecino pudo escucharle algo? ¿pudo ver algo? No, no supimos nada, no le preguntamos porque era temprano era cerca del mediodía pero no le preguntamos a nadie y en ese momento cuando yo vuelvo de ver el auto quemado viene la policía y hay un vecino que tiene cámara de seguridad y pudimos ver en esa cámara de seguridad nomás. ¿Se llevaron los neumáticos del vehículo antes de incendiarlo? Lo que sabemos sí, porque llegamos y faltaban las ruedas nomás. Después estaba todo quemado estaba el auto. ¿Tiene seguro el auto? No, sí, me lo compré hace poquito y como me quedé sin trabajo no tenía para... recién estaba empezando a hacer los papeles del auto. Por una situación sumamente indignante. Sí, más vale porque lo compré con esfuerzo como todo. Estaba trabajando hace poco y nos la compramos con mi novia y teníamos un montón de cosas para hacer como irnos a vivir juntos por ejemplo y estábamos juntando plata para eso.